Y hoy, el llamado que yo quiero hacer desde Movimiento Ciudadano es justamente a salirnos de esa trampa. Es que solamente México tiene dos opciones, la de ellos y del otro lado la mafia del poder, que se empeña absolutamente en concederle al relato presidencial toda la razón. Por eso lo que está intentando hacer Movimiento Ciudadano de la mano de muchas personas, de hombres y de mujeres libres, es justamente construir una alternativa. Salomón tiene una historia y una trayectoria que lo respalda. Nadie podría decir en esta sala, ni en ninguna otra duda de su integridad, de su capacidad y de su profesionalismo. Veo en la designación de Salomón una buena noticia para la ciudad, el hecho de que alguien dé un paso al frente en medio de esto y trate de articular dos salidas. Una, frente a este inmenso y arbitrario y autoritario poder que es el que viene del gobierno federal. Y esta situación de definidez y de sometimiento que estamos viviendo día a día con costos altísimos para la ciudad. Pudiendo hacer toda y cualquier otra cosa, Salo escoge servir. Y ahora, animándose a picar piedra, literalmente, para abonar y darle un impulso fuerte a ese país posible en el que nos ocupamos en serio de cuidarnos entre todos. Gracias a Salomón por animarte a la aventura de mojarte, de jugártela, de mostrar en los hechos que te importan, que te importamos. No se trata solamente de poner de fachada a Salomón. Se trata de que Salomón nos ayude y colaboramos todos a darle contenido a este proyecto político que no es de nadie, que aspira a ser de todas y de todos. Mi estimado Salomón, que la evidencia, que la ciencia, que la razón y que la fuerza te acompañen. Bienvenido a todos. La situación de nuestro país me obliga a dar un paso al frente y no lo puedo entender de otra manera. Porque estamos viviendo un país en donde la cerrazón del gobierno ha mantenido alejada a la sociedad civil, al conocimiento y a la pluralidad. Porque ya la polémica pública, escrita, discutida, reflexionada, ha mostrado no ser suficiente para vencer esa cerrazón. Hoy encuentro en Movimiento Ciudadanos, ese puente, ese espacio que puede conectar el conocimiento y la pluralidad con la incidencia en la calle, en los barrios y en las comunidades. Y es en ese puente donde me entiendo. Hay que enfrentar al futuro y enfrentarnos sin miedo. Y para ello tenemos que entender mejor y tenemos que hablarnos y escucharnos más. A eso vengo. A escuchar. A construir. Y a poderle heredar a nuestras hijas un mejor futuro. Gracias. Aplausos.